Hola chicos, hola chicas, hola Máster Ok, ahora estamos a punto de entrar a un Jumbo de Chile O sea, Jumbo es esta cadena de supermercados que hay por todos lados Seguramente si no la conocen ahí les dejo como un logo de Jumbo ¿Y qué estamos haciendo acá en Jumbo Mati Master? Bueno, lo que vamos a hacer acá en Jumbo es ver toda la comida o todas las cosas diferentes que hay en este Jumbo, especialmente de Chile Ah, viste como conozca a Duki En todos lados tenemos la pera común, pero acá se llama pera Pac-Man O sea, huaca 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 Y después tenemos esta que es como media rarota, porque esto yo la verdad que nunca vi una pera así Pero esta es la pera asiática Es super rara, es como si fuera una mandarina, no sé, media rara, es un pan en realidad Si lo ves de esta forma parece un pan Y si lo ves así parece como una mandarina verde, no sé, media rara La pera asiática es esto También te prenden el plátano verde, bien verde, así gigante Encontré este fruto que está más o menos 90 pesos argentinos Y tiene pincho, o sea, pincha, literalmente pincha Au, pero es super raro, no lo voy a llevar para probarlo Porque no lo voy a llevar, pero estaría bueno probarlo Se llama paraíso ¿Y qué es esto? Esto no es una semilla del ermitaño gigante Sino que es un pepino dulce Es super raro ¿Un pepino? ¿Esto es un pepino dulce? Esta marca debe ser algo chileno Porque la vi por todos lados En muchos embutidos y todo eso Todos, casi todos tienen esta marca PF Debe ser algo muy común O sea, esta debe ser como su marca nacional o algo así Marco Polo Marco Polo Por ejemplo, acá también tenemos una pizza PF Así que yo para mí que se encarga de todo lo que es congelado Se debe encargar a esta marca, PF Miren, te venden el hueso Literalmente el hueso de la carnicería acá O sea, acá dentro de una bolsa para el perro Y te lo ponen acá así, sin heladera, sin nada Te lo ponen y te lo venden What the fuck? Chorizos Chorizos blancos y chorizos pálidos What the fuck? ¿Qué pasó con estos chorizos? Yo sabía que existía la morcilla blanca Todos me decían que no, pero acá está Uy La morcilla blanca existe, papá No sé si esto será verdad Pero acá dice la mejor carne americana Y con las banderitas de Estados Unidos Pero Porque acá importan mucho de Estados Unidos Importan muchísimo Todas, casi Todos los productos son casi todos de Estados Unidos Al parecer, sí La carne esa que les mostré recién Sí, la traen de Estados Unidos Acá tenés una buena costilla de cerdo americano Obviamente Están todos los lácteos en los yogures Mirá Soprole Soprole Prole cero lacto Soprole Eso es medio raro Leche asada O sea, que pusieron esto en una parrilla Después lo metieron acá para venderlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás cocinando ahí en la parrilla? No, estoy cocinando un poco de leche asada Ya casi está listo Para que le doy un poco, unas vueltas acá Para que se cocine bien de los costados Ahí está Ya casi está listo la leche asada No, estoy cocinando un poco de leche asada estoy dando cuenta que es como que hay mucha más variedad de productos los productos comunes bueno hay muchísimo más variedad puedes encontrar de este tipo a este tipo de la misma marca ros y todos los quitaros otra cosa es que miren fíjense en los productos alto en calorías alto en grasas saturadas alto en azúcares es como que todos lo tienen no no es porque cada producto tiene su propio coso pero todo tienen bien alto en calorías de grasas todo es como si el gobierno les obligará a poner esto a cada producto miren ven todos tienen por más que sean de diferentes marcas todos tienen el sellito este que dice alto en azúcares alto en esto alto en el otro es como una advertencia está bueno la verdad que está bastante bueno pues te lo ponen en grande y alto en calorías están diciendo que lo dicen para que después cuando estés ahí matándote en el gimnasio no digas ellos te lo avisaron ven también en el lado también tiene estos cartelitos que te dicen alto en calorías no sé qué cosa por eso les digo ellos te lo avisan también tenés el cola cabo tenés cola cabo de vainilla con la cabo de frutilla con la cabo de chocolate acá tenemos el pan cara también la bandera es un pan común nada más que quería hacer un chiste de que tenía cara es súper raro y parece que tiene un tajo ahora vamos a ver un miniclip mi hermano en una de las máquinas de estas que le pones una moneda giras como una palanquita y sale lo que tenga dentro la máquina encontró una moneda en una de esas máquinas que les daba les daba les daba y no salía la pelotita entonces quisimos fuimos a llamar a la gerenta del supermercado para que lo solucionan si otro no importa este gracias y así fue como conseguimos una pelotita gratis bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden comentar compartir favoritos suscribirse y ponerle queso a la hamburguesa no se olviden de seguirme en twitter facebook e instagram que tendrá todas mis redes sociales en la descripción así que nada duro pero me la envías chau chau chau